21 de mayo de 2021. En el día de hoy nuestra mirada y nuestro corazón recuerda a un hombre inolvidable, Arturo Prat Chacón, y a un puerto especial, testigo de una de las gestas más sublimes de nuestra historia patria. Es la gesta del 21 de mayo de 1879, que tuvo lugar en el puerto de Iquique hace 142 años. Desde 1879, generaciones y generaciones de chilenos han aprendido el nombre de Arturo Prat y la gloria del 21 de mayo en Iquique, de hombres que constituían una nación joven que empezaba a consolidarse. Gente bien dispuesta ante el mundo próximo y distante, una generación que enfrentó con reicedumbre una guerra que no buscó. La historia de ciudadanos estuvieron dispuestos a darlo todo, sin pedir nada a cambio. En ese contexto emerge una vez más el nombre de Arturo Prat, quien legítimamente puede considerarse modelo de lo mejor que un ser humano puede hacer con su vida y de su vida. Prat representa y encarna entonces al héroe por excelencia. Surge entonces la pregunta, ¿qué es un héroe? Un héroe es un hombre que no ambiciona la gloria, riqueza ni poder, que vive una vida sobria, digna, consagrada a su familia y a su trabajo, que hace una regla invariable, el amor a la patria y el cumplimiento del deber, y que por esta regla sacrifica su vida. Arturo Prat es un héroe, no obstante que su barco fue hundido y su tripulación capturada o muerta. Un hombre íntegro, responsable y generoso, que puesto por el destino en una situación definitiva, supo, no por casualidad, encarar el momento con la dosis justa de habilidad, coraje y serenidad, y con las palabras exactas que el caso requería. Así fue entonces héroe, y nos dejó su ejemplo y su memoria. Sin embargo, Prat no estuvo solo ese día inolvidable. Junto a él, numerosos hombres anónimos, olvidados, que nos recuerdan que la historia la hacen los pueblos, representados en... Carlos Aranea, fogonero segundo, Guillermo Serey, cocinero, Jorge Quinteros, crumete, José del Río, carpintero, Juan Ponce, soldado de artillería de marina, y muchísimos otros marinos que dieron su vida. Eran las 12.10 horas del 21 de mayo de 1879. 142 años después de aquel 21 de mayo de 1879, la gesta de Prat resuena en nuestra conciencia, y nos desafía a todos y a cada uno de nosotros a dar lo mejor de lo nuestro, día a día, para contribuir así a la gran tarea común, hacer de Chile la patria que queremos, libre, justa, equitativa y fraterna. De nosotros depende. Para refrentar nuestro compromiso con el legado de Prat y sus hombres, los invitamos a ver con atención el trailer Prat, el legado de un hombre. Miniserie que la Armada ha realizado con motivo un aniversario más del combate naval de Iquique. Comandante Arturo Prat Chacón, para servirle. ¿Quiere que lo acompañe? Debo decir con orgullo que nací aquí, en la localidad de Ningüe. ¿Fue un niño débil, comandante? Lo que sí le puedo decir, amigo mío, con toda seguridad, es que durante mi primer año de vida, tuve contacto con Agua de Mar, e hice mi primer recorrido en un barco a vela. Quizá por eso me hice marino, ¿no? ¿Y esta pieza? ¿Le recuerda algo? Dios mío, no me diga usted que... Así es. Aquí abrí los ojos por primera vez. En esta pila lo bautizaron el 2 de marzo de 1849. Tenía usted apenas 11 meses, a punto de cumplir un año. ¿Saben qué pienso? En todos esos niños cristianos que fueron bautizados en una vasija como esta. Valientes, que sirvieron conmigo en Iquique. ¿Sabe qué creo? Que es deber de Chile recordarlo siempre. Disculpe la hipertinencia, comandante, pero ¿cómo y cuándo conoció a su señora, doña Carmela Carvajal? Nos conocimos en las tertulias familiares que se realizaban en la casa quinta de mi abuelo materno, don Pedro Chacón, aquí en Valparaíso. Oiga, comandante, ¿y qué le llamó la atención de doña Carmela? Absolutamente todo, amigo mío. ¿Me casé, amigo mío? Mire, claro que me casé. Carmelita tenía 21 años, por lo que tuvo que firmar un escrito notarial, ya que la ley de aquella época establecía que la mayoría de edades alcanzaba recién a los 25. Luego vinieron los hijos. Dios mío, qué alegría más grande cuando Carmela me dio a conocer que estaba embarazada. Era una niña. Falleció al poco tiempo de haber nacido. Me da mucha pena no haber podido estar en tierra firme. No haber podido abrazar a mi esposa en ese difícil momento. ¿Usted sabía que la Esmeralda participó en tres combates? En la revolución de 1859, en la guerra contra España y en la guerra del Pacífico. Aquí, en Iquique. Yo tengo un dicho, ¿sabes? Dios no guía. Lo que sucede es siempre lo mejor que debe suceder. Sin embargo, comandante, usted menciona algo bien decidido. Si aparece el huáscar, lo abordo. Cuénteme, comandante, ¿es verdad que el guardia marina Riquelme tocaba el violín? Magistralmente. Él amenizaba nuestras noches con su música. Buen muchacho, Riquelme. Lo conocí en la escuela de derecho. Las melodías de su violín sonaron por última vez el 20 de mayo en la noche. Dicen que la gente de Iquique comenzó a ubicarse en la costa. Corrió en eufóricos por la playa para presenciar lo que, según ellos, sería la captura o la rendición de los buques chilenos. A las 11.30 de la mañana, la Esmeralda llevaba tres horas y media soportando el bombardeo de acero huáscar y de tierra. La situación para nosotros se tornó insostenible. En medio del estruendo, lo acompaña en su salto inmortal, el sargento Juan de Dios Aldea Fonseca. Un hombre bravo y leal, de palabras justas, pero muy disciplinado. Firme, mi comandante. Aldea. Qué alegría me da verlo nuevamente. Lo mismo digo, mi comandante. Eh, oiga, ¿por qué todos actúan como si nos conocieran? Aldea, al parecer por estos tiempos, somos una especie de... leyenda. Este es el punto de partida de esta carrera que han abrazado. Que el ejemplo de mi comandante Prat y de toda la tripulación de la gloriosa Corbeta Esmeralda, esté siempre presente en sus bravos corazones. Es puro fierro esta cuestión. ¿Qué podía hacer la Esmeralda ante semejante monstruo? Un buque viejo, inmóvil y con cañones que parecían más un adorno que un arma. Estos cañones podían disparar proyectiles de aproximadamente 136 kilos. Pocos proyectiles dieron de lleno en la Esmeralda. Tenía así una ametralladora Catlin, ubicada allá arriba. ¿Le puedo hacer una pregunta? Por favor, mi comandante. ¿En qué pensó cuando saltó al abordaje? Antes de saltar, pensé en mi Remigia. Remigia Segubia se llama mi esposa. Remigia Segubia Wiko Gracias.